Vamos a pedir permiso, haciendo una respiración profunda, agradeciendo la presencia de cada uno de nuestros guías, maestros y maestras ascendidas, ángeles y arcángeles. Vamos a agradecer la presencia de nuestros ancestras, de nuestros ancestros, visualizamos a la derecha atrás al Padre y a todo el linaje atrás de Él, y a la izquierda atrás a la Madre y a todo el linaje atrás de Ella. Agradecemos la presencia de todos los seres de luz que quieran venir en este momento de transformación. Nos abrimos a la abundancia, al amor infinito. Vamos a conectar profundo, separa tus piernas, baja tus palmas, y vamos a ir de izquierda a la derecha, de derecha a la izquierda, sintiendo esa cadera, realizando círculos suaves, yendo de un lado hacia el otro. Tus palmas de las manos van a descansar hacia los costados, abriendo tu corazón, juntando las escápulas atrás. Y vas a comenzar a respirar profundo por la nariz, y a exhalar profundo por la boca. Vamos a sentir como estamos habitando toda la zona del útero, la zona de la próstata, todo nuestro sistema reproductor, y vamos a darle voz, aquí y ahora, vamos a empezar a hacer un masajito, hacia adentro, conectando con su energía creativa, y vamos a vaciarnos de todo eso que ya no nos sirve, inhala profundo del aire, y exhala profundo todo el aire, inhala. Y vamos a ver que habita allí, en esa zona, vamos a limpiarlo. Continuar haciendo un círculo grande, con las caderas, habitando toda tu pelvis. Y al exhalar vas a sentir que limpias toda esta zona, de toda emoción ahí guardada, de toda sensación. Y ahora vamos a tomar la energía, dejándonos entrar, y exhalar, llevando tu pelvis hacia adelante, inhala. Exhala, 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 ex y vamos a continuar este movimiento, haciéndolo continuo, vamos a comenzar a evitar ese caldero de luz y vas a empezar a sacar sonidos, vas a ir con tus manos hacia los pechos, hacer círculos hacia adentro y luego círculos hacia afuera, continuamos viendo tus pelos, encendiendo tu caldero mágico, tu santo urial, y vas a comenzar a exhalar sonidos de placer, vamos a observar como es sanar a partir del placer, conectada con tu cuerpo, inhalando, llevando la pelvis hacia atrás, exhalando hacia adelante, realiza este movimiento continuo, y continúa tocando tus pechos, y despertando esa santa nutrición, esta vez hacia ti misma, deja que la leche sagrada, se vierta en tu propio caldero hacia adentro, visualiza una leche blanca con sabor a miel, que comienza a caer de tus pechos y de tu corazón, directo a tu propio santo urial, a tu copa sagrada en el útero, vas a llenarte, aquí y ahora, de ti misma, has sabido ser madre de otros seres, ahora te toca maternarte, darte toda esa abundancia que quieres brindarle a tus seres queridos, ahora, es para ti, inhala profundo del aire, cierra tus ojitos y anda hacia adentro, continúa en este trance, llevando la pelvis hacia atrás y hacia adelante, continúa el masaje de pechos, y deja que todo se derrita por dentro, permítete volverte agua, fuego, aire y tierra, el éter se condensa en ti. Vamos a bajar un poquito esas rodillas, inhalando, y exhalando, lleva la pelvis hacia atrás, flesta, sube, deja que tu cuerpo se derrita, permítete aditar tu propia sexualidad, tu propia abundancia, tu propio merecimiento, realiza todos los movimientos que tu cadera te pida, reconoce el movimiento que ella necesita, reconoce, y bríndate el placer de aditarte, lleva el peso de una pierna, hacia la otra, permítete habitar, estas polaridades, recuerda que tu pierna izquierda, es tu lado femenino, tu pierna derecha, es tu lado masculino, y vamos a ir de la izquierda, y vamos a ir de la izquierda, a la derecha, ahora lleva la mano a tu útero, y la otra mano a la derecha, hacia atrás, vamos a conectar, con esta agua bendita abundancia, que ya está, en tu santo brial, es una leche sagrada, es una leche sagrada, de tu propia abundancia, de tu capacidad de maternarte, vamos a ir, calentando esa leche, conectando con ella, mandándole amor, que se vierte de tu corazón, a tu santo brial, a tu santo brial, permítete derretir, permítete soltar, inhala profundo todo el aire, y exhala profundo todo el aire, visualizando esa leche blanca, dulce como de miel, es la abundancia, que habita en tu interior, esa que viene de tu propia fuente, cambia la mano ahora, mano derecha atrás, mano derecha adelante, palma izquierda atrás, y cambia el peso, sintiendo, tu pelvis, baja un poco tu mano, y llévala al monte de Venus, permítete sentir, la entrada de tu clítoris, permítete saludar a ese monte de Venus, como si lo afirmaras, como si lo sostuvieras dulcemente, deja la mano ahí, cuando las te mueves, movilizando tus polaridades, encontrando tu equilibrio, izquierda, derecha, izquierda, derecha, inhala, hacia la izquierda, hacia la izquierda, exhala, hacia la derecha, y vas a sonreír, a tus aguas, a esa fuente vital, llena de abundancia y amor, hacia la derecha, sonríete, continúa yendo de derecha, a izquierda, habitando ese espacio, abre tus manos, y haz más espacio, para verter, propia leche, y ahora las manos, a tus pechos, sostenlos, mientras haces espacio, para que se vierta, la leche adentro, de tu santo Grial, eres infinita, eres abundante, eres amor, y no la profundas, y abre tu campo cuántico, a esa abundancia, que viene desde adentro, y abre tu campo cuántico, y continúa movilizando, sus caderas, con las manos, y los pechos, relaja tu rostro, relaja el pensamiento, suelta, la energía de la cabeza, y deja que también se derripa, permítate volver al eje de tu corazón, suelta los sombras, suelta los sombras, continúa la energía aquí, en tu corazón, y vas a ir al centro de tu pecho, a hacer un leve masaje, para expandir aún más, el amor en ese espacio, y vas a sentir que se abre un chorro, de luz blanca, dorada, que cae en tu propio santo Grial, tu copa está tan llena, que se desborda, y cae la leche sagrada, entre tus piernas, bañando tus raíces, llenando de abundancia, todo tu cuerpo, deja que esa leche, continúe bajando, hasta la madre tierra, bañándola, en una leche, que cada vez se hace más grande, que emerge de tu propio pecho, de tu propio centro, hacia atrás, continúa en ese vaivén, haciendo círculos, con tus caderas, que suelta, con tus manos, y ahora, te vas a volver una onda, una serpiente onda, deja que la energía desde la tierra suba hacia tus piernas, deja que la energía te atravese, derritete completamente, y muy lentamente sube palmas, con tu cola totalmente parada, mira hacia adelante, estira tus piernas, estira tus brazos, flesta rodillas y déjate caer, suelta la cabeza, y di si, si, con la cabeza, con la voz, con la columna vertebral, y di si, si me abro la vengancia, 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 si me abro, hay aún más, lentamente de donde la vengancia, muy lentamente a tu propia tensión, vuelve a estirar, Vas a mirar hacia adelante Juntar las palmas al centro del pecho Agradecer a todos los seres de luz En todas las direcciones Porque estuvieron con nosotras Y nos colaboraron con este proceso Gracias a todas las fuerzas De todas las direcciones Gracias a ti por estar aquí Te invito ahora a sentarte o a recostarte A tomar tu paz A estar tranquila, a hacer lo que necesitas Beber un vaso de agua Y escribir cómo te sientes Te invito a hacer un dibujo lleno de colores Acerca de esta experiencia Muchas gracias Hasta pronto